Es un gusto de saludarles nuevamente y ahora con un programa que titulamos Amar es todo. Y la primera serie con la cual comenzaremos se titula Amores saludables. Porque en contraste hay amores que son tóxicos. Hablar sobre amor tiene una amplia gama de conceptos que se pueden tratar. Vamos a tratar una serie de temáticas de situaciones que afectan a las relaciones de pareja y afectan a las familias y es necesario encararlas de una forma positiva.